Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el equipo Alpine ya tiene motorista para la temporada 2026 de Fórmula 1 pero no será la marca Renault y bueno, como sabemos la marca automotriz francesa dio el último paso en su polémico cambio de la unidad de potencia bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos se hizo ya realidad lo que hace algunos años hubiera parecido una verdadera locura ya acaba de terminar su última fase bueno, como sabemos el equipo Alpine ya no montará unidad de potencia de la marca Renault sino que ha terminado recientemente de cerrar un acuerdo con la marca Mercedes Benz bueno, no era un gran secreto porque en unas tácticas de negociación cuanto menos curiosas Lucas de Meo admitió que solo estaban en conversaciones con la marca automotriz de la estrella y finalmente son con la firma automotriz alemana con quien cerraron este acuerdo bueno, como sabemos el equipo Mercedes Benz va a proporcionar unidades de potencia así como caja de transmisión al equipo Alpine a partir de la temporada 2026 en un acuerdo que se va a prolongar hasta el año 2030 y bueno, el antiguo equipo Renault inicia así una nueva etapa recordando que tanto 2025 como 2026 van a continuar con los actuales motores, las actuales unidades de potencia las cuales están congeladas precisamente con el propósito de permitir concentrar el presupuesto en el desarrollo del nuevo reglamento y bueno, con el PIN la marca automotriz de la estrella suple la pérdida de Aston Martin que en 2026 va a comenzar a montar unidades de potencia marca Honda manteniéndose con los capitaneados por Toto Wolf como el mayor proveedor de unidades de potencia con cuatro equipos motorizados por los dos que va a mantener Ferrari luego de perder a Sauber y los dos gestionados por Red Bull Power Trains y la marca automotriz estadounidense Ford y complementado por la entrada de Audi que únicamente va a motorizar ellos mismos y bueno, destacar otra cosa que se van a usar la caja de transmisión de la marca automotriz de la estrella decisión habitual en estos acuerdos pero no hacía el esquema de suspensión posterior incluyendo su transmisión que acostumbra ser tremendamente relevante a lo que a rendimiento se refiere como pudo comprobar el actual temporada con Mercedes-Benz y Aston Martin yendo por un lado y McLaren en dirección opuesta y bueno, como sabemos el uso de las unidades de potencia de la marca automotriz alemana Mercedes-Benz conlleva la reestructuración de la planta de producción de Virichatilon y bueno, Renault ya confirmó que los trabajadores van a ir a otros proyectos aparte de eso no van a poder, ya no pondrán pegas a aquellos que quieran continuar en la Fórmula 1 con otra marca automotriz y bueno, con esto finaliza una de las grandes particularidades del Gran Circo como era la de Renault y la rama británica precisamente con su fábrica en Enstone y a la automotriz Gala con su unidad de potencia, o sea, su motor es algo que en los recientes años también fue detectando como potencial foco de problemas al no actuar los diferentes trabajadores como un verdadero equipo y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao